Ya, en primer lugar agradecerles al museo una vez más por tenernos en cuenta la empresa de la energía de Sanoma para desarrollar sus actividades, felicitarlas por la profesionalidad en las actividades que desarrollan, que nos imponen a nosotros de conocimientos que no conocemos y que como se hablaba dentro de la propia actividad, fue una actividad con un tema bastante explícito e importante, porque a raíz de las redes sociales se han sufrido las cartas y todos de una manera u otra hemos podido tramitar nuestros sentimientos y expresión a través de la carta. Agradecerles una vez más su colaboración para con nosotros.